Llega la noche El cielo torna gris, presagio por venir Nos vamos sin pensar qué nos podrá pasar Sin darnos cuenta sucedió, tu vida se paró No te vayas nunca, te queda mucho por vivir Busca una salida, maldita curva sin final Cuidare de ti, hasta que llegue el fin Déjame tenerte una vez más Sal de esta soledad Cuidare de ti, hasta que llegue el fin Déjame tenerte una vez más Sal de esta maldita soledad Música Tu vida sin latir, forma parte de mí Siento impotencia al no encontrar La forma de poderte ayudar No te vayas nunca, no me dejes por favor Fuerzas de flaqueza Fuerzas de flaqueza Que rimaran sin cesar Música Cuidare de ti, hasta que llegue el fin Déjame tenerte una vez más Sal de esta maldita soledad Música Cuidare de ti, hasta que llegue el fin Música Cuidare de ti, cuidare de ti Cuidare de ti, cuidare de ti Cuidaré de ti, cuidaré de ti